hola de nuevo amigos y amigas de trozos de madera en este vídeo vamos a ver cómo sustituimos esta carrucha con la cuerda de esta persiana y súper fácil además va dedicado sobre todo a vosotras para que no le pidáis oye por favor hazme esto no os lo podéis hacer vosotras mismas si queréis fácil y sencillo y yo os lo enseño queréis verlo en este vídeo lo que vamos a ver es que vamos a sustituir os dais cuenta nosotros ya lo hemos sustituido una carrucha con una cinta vieja de persiana y vamos a sustituir la cuerda lo que es la cuerda toda entera junto con el pack esto lo encontraremos en Leroy Merlin en la sección o muy cerca de la sección de ferretería al lado si no os preguntará los vendedores y os lo explicarán es inmediatamente bien lo que vamos a hacer es primero de todo es cortar esta cinta que es lo que hemos hecho aquí en esta cinta lo que hemos hecho ha sido cortarla y quitar la carrucha vieja ponemos la carricho en la carrucha nueva con mucho cuidado de que no se nos enrolle esto dentro para ello le haremos un pequeño nudo en la punta quitaremos lo que es la tapa aquí veis la tapa quitada quitaremos la tapa simplemente la tapa la empujaremos hacia nosotros desde abajo y luego la estiraremos hacia abajo o sea la empujamos hacia nosotros y la deslizamos hacia abajo bien una vez que hayamos hecho esto lo que haremos es que dejaremos bajar toda la persiana ahora nos vamos arriba dejamos bajar toda la persiana y simplemente empujando lo que es este vástago veis este vástago que rueda lo que haremos también es ahora veréis dejarlo un poco más suelto y aquí es donde se coge a ver si se me suelta un poco más y quitaremos estos dos prensores de hierro que tiene la barra presionaremos la barra hacia el lado contrario es que sale y introduciremos la cinta nueva por dentro de un agujero que tiene y le haremos un par de ludos en caso de que el agujero sea demasiado grande lo que haremos es que le pondremos una arandela simplemente volvemos a poner este vástago en su sitio apretando hacia allá es esto va esto va en presión y lo volvemos a poner volvemos a poner está en su sitio y ya tenemos la cinta cambiada sin ningún problema luego solamente nos quedaría poner la tapa y ya está espero que lo hagáis vosotras mismas sin necesidad de nadie y sin ningún tipo de problema veis aquí soltaremos esto esto es muy fácil de soltar presionamos entre ellos tiene una pequeña lengüeta veis es esta lengüetas una vez están sueltos es simplemente mirar presionamos hacia allá y podemos sacar todo esto es que lo queremos volver a poner en su sitio lo podemos poner otra vez y volvemos a juntar esto volvemos a juntar las dos piezas esto lo tenemos y ahora hacia arriba como se enrolla el mecanismo o sea en definitiva es muy sencillo cortamos la cuerda allí quitamos la vieja ponemos la nueva pasamos la cuerda por este agujerito que tenemos aquí esta pieza también la podéis quitar deslizando la hacia afuera en algunas persianas veis se mueve y se puede sacar en otras a lo mejor igual es fijo toda la persiana quitamos estos prensores de aquí el del otro lado todos los que tenga y empujamos con la mano hacia nuestra izquierda desde aquí hacia allá sacamos esta pieza metemos la cuerda por el agujero si es preciso le ponemos una arandela y la volvemos a meter presionando hacia allá la ponemos en su sitio es muy fácil muy fácil probando atreveros y ya lo tenemos y ahora solamente nos queda poner la tapa y correa cambiada y no hace falta que os lo haga ni el marido ni que venga nadie vosotras mismas lo compráis en el merlin y lo tenéis súper súper fácil además es súper económico un consejito cuando la compréis mirad estas son las pequeñas hay otras que son más grandes medir con un papelito os hacéis una medida desde este tornillo hasta este tornillo es así de fácil un papelito y lo cortáis con la tijera desde arriba hasta abajo y así sabréis la medida de los agujeritos son estándar no os preocupéis y en un momentito cambiadita espero que os haya gustado mira ya hemos puesto la tapa os va a costar más poner la tapa que todo lo demás con mucho cuidado la tapa tenéis que poner la primero del extremo más complicado que es este extremo que hace la escuadrita del pasador de la guía vale una vez está allí bien puesta le dais un golpecito por abajo fuerte y se introduce en la parte de arriba bien y luego vamos introduciendo poquito a poquito de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba con golpecitos secos y al final un golpe seco nos hará entrar todo lo que es el lateral de la tapa y para sacar lo mismo os había dicho empujar hacia vosotros con los dedos fuertemente también empezar desde esta parte y luego cuando tengáis ya media tapa entonces la cogéis y la estiráis hacia abajo porque esto va metido dentro va metido dentro y hacia adentro o sea va hacia arriba y esto metido dentro así así de fácil y así de sencillo nos vemos acordaros siempre de reciclar estos productos son de plástico pues van al plástico y así mantenemos nuestro planeta limpio ya veis que hay cosas en casa muy sencillas de hacer como por ejemplo sustituir esta carruceta para que nuestra persiana funcione a la perfección nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos